Routine en la vida Routine en la vida No tengo otra salida Los humos del incenso Me animan a seguir Sintiendo que me ahogo En un paso de agua Ahora mi cerebro Lo puedo rebujar Routine en la vida No tengo otra salida Los humos del incenso Me animan a seguir Cantar, revir La loca no freír Yo ahora vas a sufrir Las veces más vivir Routine en la vida Submetido en la oscuridad Nadie quiere de sus baños despertar Venido en este mundo Y no puedes ser feliz A veces en la vida Nos acorrarán Poco a poco Demoran nuestra existencia Lejando solo nuestros huesos Al final Routine en la vida No tengo otra salida Los humos del incenso Me animan a seguir Sintiendo que me ahogo En un vaso de agua Ahora mi cerebro Lo puedo rebujar Cantar, reír Ya no puedo fingir Y ahora sufrir No sé si es más vivir Cantar, reír Ya no puedo fingir Y ahora sufrir No sé si es más vivir 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 Oh yeah Oh yeah Ha 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 ha